Arranca el encuentro Interceptó el balón Allí está quedándose con ese balón Para mí fue falta, para el árbitro no Falta clara, infracción ¡Llevo! 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 Gran corte, intercepta y gana el balón ¡Llevo! 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 Ya pasaron 15 minutos Ya despejan el peligro Fue un poquito fuerte a trabar esa pelota, sin fracción Chance clara de gol ¡Ahí está! ¡Lo metió! ¡Gol! ¡Y pone su presencia y abre el marcador! Un gran disparo y un tremendo gol Si no lo cubren bien, desde esta distancia siempre termina convirtiendo Balón largo hacia adelante Hay compañeros esperando en el área A ver qué hace ahora ¡Atención! Abra tiro de esquina Quiere sorprender con el córner corto ¡Peligro! ¡Atención! ¡Señores! Este arquero ataca todo lo que le tiran Solo quedan 15 minutos de partida ¡Se lo quitó! ¡Es falta señores! ¡Tiro libre! ¡Atención! ¡Atención! ¡Este avance puede traer peligro! ¡Lo tiene de cabeza! ¡Mal remate! ¡A dónde esta pelota! ¡Atención! ¡Siguió atento la jugada y la cortó a tiempo! ¡Bien por él! ¡Así no! ¡Perdió la pelota! ¡Bien interceptado! ¡Estaba muy atento para cortar! ¡Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar! ¡Final del primer tiempo señores! ¡Se me pasó volando! Los dos equipos tuvieron buen juego en estos primeros 45 minutos Suena el silbato del juez y comienza la segunda mitad ¡Ya despejan el peligro! ¡Brillante el arquero! ¡Magnífico! ¡Brillante el arquero! ¡Magnífico! ¡Ya pasaron 15 minutos! ¡Recupera la pelota! ¡Manda la pelota al vacío! ¡Muy buen trabajo defensivo! Así está quedándose con ese balón Le están facilitando las cosas al rival con este tipo de jugadas Los de arriba tienen que moverse más Los de arriba tienen que moverse más Los laterales tienen que desprenderse Si no, por más que toquen y toquen la van a seguir perdiendo ¡Gran quite! ¡Ahora puede salir de contra! ¡Pelota complicada dentro del área! ¡Buen despeje! ¡Es córner! ¡Levanta la pelota! ¡Aleja el peligro! ¡Señores! ¡Entramos en el... ¡Eso me pareció falta! ¡Sí señor! ¡Infracción! ¡Tarjeta amarilla señores! ¡Fuerte de tiempo! Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival ¡Se la roba! ¡Al hueco por la diagonal! ¡Sí! 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 ¡Gol! ¡Señores! ¡Ampliaron la ventaja! ¡Dos goles! Se metió dentro del área con una gran corrida y después fue puro olfato de gol gran jugada y mejor definición así está quedándose con ese balón Tendrá alguna posibilidad ¡Gol! ¡Qué golazo por favor! Ya lo conocemos a este hombre no lo para nadie ¡Qué calidad tiene los pies! ¡Impresionante! Pensó rápido y corrió rápido Los defensores nunca pero nunca se le pudieron acercar Habrá dos minutos más así lo indicó el juez Llega tiempo para despejar Así no perdió la pelota El árbitro hace sonar su silbato ¡Final! Se terminó Salieron ganadores del duelo y los jugadores están eufóricos y vuelve sus hinchas después de esta plena Gracias por ver el video.